No lo entiendo. Ayer publiqué en Instagram una story explicando que iba a recomendar películas y no sé qué, y que tengo 2.000 películas en DVD y Blu-ray, y desde el golpe la gente me llenó el inbox de ¿Pero cómo tienen tantas películas? Pues sí, tengo muchísimas películas en casa. Soy un cinéfilo y durante años he estado recomendando cine en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. No soy muy fan de Instagram porque al final no es una red que me haga mucho tilín. Eso ha quedado un poco de boomer, ¿verdad? Pero en todo caso... Y vaya pelos. Prometo ir mañana al peluquero o algo, ¿eh? ¡Eh! ¡Que me lío! A lo que iba. Mi idea es volver a recuperar películas de manera regular. De hecho ya lo estoy haciendo. Estos días para las elecciones de Estados Unidos he estado recomendando cine como el último voto, una gran película. Y mi idea será ir cogiendo películas de mi biblioteca y recomendándolas. Las pueden ser desde clásicos como WC Story. Esta no la haré porque tenéis vídeos míos de una hora en YouTube hablando la misma. Ya doy por hecho que la habéis visto y os tendría que sanar. O cosas más modernas como Star Trek o cosas clásicas como La Historia Interminable o incluso cosas mucho más raras como la telemovie de South Pacific con Glenn Close porque la gente no sabe que Glenn Close canta o mucha gente no lo sabe y es estupenda cantando esta señora. Es alucinante. No solo gran actriz sino gran cantante. Pero la película de hoy que os voy a recomendar es para los que os gustó muchísimo Relatos Salvajes. La película de Damián Sifrón está por episodios de gente muy cabreada con un montón de estrellas argentinas y que la película es divertidísima. Pues el mismo director años atrás hizo una película que se llama Tiempo de Valientes. Una película muy divertida con Diego Peretti y Luis Luque. Es para explicaros un poco el tono que tiene. Imaginad que cogemos Arma Letal, la película con Mel Gibson y en lugar de en Los Ángeles que pase en Buenos Aires. Y uno de los policías en lugar de ser policía es psicoanalista. Pues ya tenéis Tiempo de Valientes. Una película pero cargadísima de humor. Es loquísima. Básicamente es un psicoanalista que le decretan que tiene que hacer horas sociales para la comunidad y lo ponen a asistir a un policía. Y a partir de ahí los dos juntos tienen que resolver un caso. Una comedia policial, la típica bad movie americana pero versión argentina muy entretenida. Echadle un ojo y me dejáis en los comentarios si la veis o si la conocéis. ¿Qué os parece?